Las inscripciones se van a hacer acá en los CEP, turno mañana en la parte crónico y tarde. Las invitaciones son para auxiliares, estudiantes de enfermería, licenciados y profesionales. Se va a invitar a todo el sur mendocino, como ya los chicos han hablado. Especialmente queremos que se hagan presentes los chicos de General Alvear, Real del Padre, Villatuel, Malargue. Se va a ir personalmente a invitarlos, nos vamos a tomar un día con la licenciada Romero, para informarle cómo va a ser la jornada y para poder invitarlos personalmente y más o menos tener una mejor comunicación junto con nuestros compañeros. Costos ninguno, nada más que inscribirse. Mejor sería ante, para tener una noción de la cantidad de gente que va a ir. y después se hace una suscripción a la gente que por ahí tienen guardia, como decía Silvia, que se pone difícil. Se va a hacer media hora antes de que comience la jornada. El jornada es también certificado y bueno, ya la suscripción es gratuita y sería todo.